Este es un kit de mantenimiento que sí ayuda, porque hay mujeres que creen que no ayuda, sí ayuda y muchísimo. Esto significa que no necesitamos una cirugía tan pronta, digamos, si es que comenzamos a usar esto. Se te protege del sol, es que no tengo tiempo de cuidarme. Ponte la crema en teleno además, trae protector solar, trae retinoides que te quitan las rugas, trae un inhibidor de la melanina que te quita las manchas y te aclara la piel, ¿sí? Y contiene ácido alrónico, la chulada, para que te mantenga tu piel hidratada. Es un tratamiento, más que un, porque no es un cosmético, es una fórmula magistral. Un cosmético está aquí, una fórmula magistral está acá. Una mala noticia, la piel empieza a envejecer después de los 25 años. ¡No! Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto recibirlos, sobre todo porque hoy mujeres y hombres también pongan mucha atención. Porque hoy tenemos la visita, el regreso de verdad de un querido amigo que es un médico cirujano reconocidísimo y que además vino a visitarnos hace, pues, ¿qué será? Un año, un par de años, año y medio, por ahí así. A presentarnos unas opciones muy buenas para nosotras las mujeres ya que estamos entrando en edad de amaduras. Bueno, que ya estamos en la madurez, ¿para qué le hago al cuento? ¿Verdad? Y que, bueno, pues, ha sido una grata sorpresa y una historia de éxito también. Y además con muchas sorpresas que nos va a contar ahora. Y viene acompañando a una primera actriz, a una actriz venezolana que yo quiero mucho, que la conozco hace muchos años. Y que la veo igualititita, que la vi hace tantos, tantos años cuando vino a México a ser la ursulpadora. Así que, primero las mujeres, Gaby Spanik, bienvenida. Gracias, mi amor, gracias. Y el doctor Juan Sánchez Carrillo. Gracias, gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que nos estén viendo. Qué placer verte de nuevo, mi amor. Mi querida Gaby, gracias por tu perfume. Con todo, mi amor y cariño, amor total, mi perfume. Amor total. Que lo pueden ver en Gaby Spanik TV y, bueno, aquí estoy. Gracias y el honor de estar aquí con el doctor, que lo aprecio muchísimo. Y se me cayó una argolla, pero no importa. Y aquí estamos para hablar de... Déjala ahí, no importa. De secretos de belleza, esta crema del doctor, que es una maravilla. A ver, cuéntenme, doctor. Vamos a empezar hablando de esta historia de éxito que tuvimos desde que vino la primera vez a presentarnos sus cremas. Y estas cosas que de repente las mujeres andamos buscando opciones para ponernos y vemos que son, resultan que son muy caras. Y nos queremos ver como las modelos de las revistas. Y nos queremos ver como las señoras que vemos en la tele y cosas así. Pero, pero bueno, pues la economía y el bolsillo no nos da. Cuéntenos esta historia de éxito en particular. Bueno, mira, para empezar, fue contigo, estaba viendo, fue en diciembre del 2019. Poquito más de un año. Por cierto, me fue muy bien, gracias a Dios. O sea, se dio a conocer muchísimo más la crema de la gente que ya lo sí, la que está comprando. De hecho, yo estoy viendo que el 60% de la venta de mi crema son recompras. Lo que te significa eso que es, entre más personas la conocen, la usan, son más, aumenta el crecimiento significativamente de las cremas. Y la verdad nos ha ido muy bien desde ese entonces. Prueba de que aquí estoy, con ganas de seguir viniendo a tu programa y dar a conocer. Más que todo no es como, no lo vean como una crema, como un cosmético. Es una fórmula magistral. Quiero repetir esto siempre, es una fórmula magistral. No se puede comprar en un supermercado, en una tienda departamental, en una perfumería, ni incluso en una farmacia dermatológica. Porque esta crema, la crema anti-edad, lleva una prescripción médica y lleva una sugerencia y una personalización de la misma. La crema, que es lo que nos ha dado mucho éxito, la estamos vendiendo actualmente en toda la república. Y estamos enviando ya a Estados Unidos y ya nos están pidiendo de Europa también la crema. O sea, se está haciendo, internacionalizando la crema. Gracias a Dios nos ha ido muy bien. Ahora también con el gran apoyo, muchísimos, la hermosísima Gaby Spani, que es la embajadora de mi línea dermatológica. Doctor JTSC, aquí estamos nuevamente para contar esta historia de éxito. O una historia, más bien una noticia, porque no es tanto así como un comercial, sino una historia de éxito realmente. Porque la crema es única, única en el mundo porque es una fórmula magistral. Y esa fórmula magistral es una patente de tu servidor. Bien, nada más. Y que está dando excelentes resultados. Actualmente, médicos, dermatólogos, clínicas, spa, las están utilizando con mucho éxito. Y pues ahora lo que me he dedicado en gran parte de mi vida, de mi tiempo, es a estar capacitando, dando cursos, dando talleres. Talleres, ¿verdad? Talleres, incluso ahora virtuales. Estamos enviando la capacitación por medio de un USB y luego se les da online una capacitación personalmente ahora, ¿sí? Y también en una de las clínicas que tengo en Guadalajara, adaptamos una área para dar clases y para dar talleres precisamente a médicos que están aprendiendo y están distribuyendo nuestros productos con mucho éxito. Pues ahora cuéntenme cómo empieza, Gaby, la relación con el doctor Sánchez Castillo. Porque yo te veo espectacular. Gracias, mi amor. Muy bonita, como te vi desde la usurpadora. No, igual, gracias, mi amor, pero... No, pero bueno, en una madurez muy guapa. Estaban más añejadas, pero más lindas, más interesantes. Y ahorita que me dijiste los años que llevamos desde la usurpadora... Ayer cumplió 23 años la usurpadora. Qué barra. Pero usted es igualita, Gaby. No, igual, pero sí. Pero sí te conserva. Además, siempre has hecho ejercicio. Pero a ver, cuéntenme cómo es esta mancuerma. ¿Cómo se conocen? Yo soy el doctor por medio de un correo que me llegó... Un correo, exactamente. Este, que le interesó, este... Me interesé como imagen para ser promotora de esta línea cosmética que me encantó. Pues yo siempre he sido muy pique con mi piel. Siempre me la he cuidado muchísimo. Yo era de las mujeres que antes comía con las marcas y me ponían lo más caro. ¿Verdad que sí? Y a veces nos dejamos llevar por el envase, por el asunto y porque viene de afuera y es carísimo. ¿No? Muy mujer linda, señora bonita. Puedo obtener mejores resultados, más económicos. Y de verdad, se los digo yo que funciona porque yo soy muy sincera. Y entonces empecé a usar las cremas del doctor. Y yo le dije, doctor, yo soy muy pique. Gracias por invitarme. Yo quiero utilizarlas. Yo quiero probarlas antes de... Y las probé una semana. Al medio de la de piel de seda, la de entidad. La entidad. Este, empecé a usarla y sí vi una mejoría espectacular. La primera semana. La primera semana. Yo dije, guau, los poros se cerraron, las líneas de expresión se difuminaron. Yo sentía como mi piel más fresca, más limpia. Y yo dije, guau, sí funciona. Porque yo me maquillo con estos espejos de aumento. Ay, claro. Que se te nota hasta el alma, ¿verdad? Como la novela y eso que el alma no tiene color. Y yo te empiezo a ver las canas y dices, pero si me acabo de pintar el cabello. Claro. ¿Qué tal en la cama? Exacto. Es fácil, por ocho. Y me encanta ver la realidad. Y entonces, guau, sí funciona. Y soy del antes y el después. Y sí, doctor, me encantaron. Aparte, cuando me dijo los precios súper accesibles. Entonces, ya llevo 10 meses usándolas. También me las llevé a Europa. Ya se me acabaron. Y ya llegué aquí. Me fue a fuego de la cara. Quiero más. Hablamos, compartimos. Y yo quiero más cremas. Entonces, sí las uso. Sí las recomiendo. Yo soy un testimonio vivo de eso. Porque la gente dice, no, ella se estiró. Ella se operó. No. Ella que yo. Pues, no, señor. Esas son las envidiosas y envidiosos. Ay, por favor. Yo uso buenas cremas. Buenas cremas. Yo soy de las mujeres que llegan y llegan a tu casa. Porque a veces nos exponemos a luces, al sol. Hay muchas mujeres que son perezosas. Exacto. Y no se mantienen. Si hay que tener mucha disciplina. Es como que limpiarse y lavarse los dientes tres veces al día. Igual la cara. Es muy importante. Que es el órgano, la piel más grande que tenemos. Hay que cuidarse mucho. Y entonces, a cualquier hora que llegan, mira, me limpio con ese cabón que me dio. Es el dermatológico. Ay, maravilloso. Que te limpia hasta todo, todo, todo. Que no lo traje porque no lo puedo pasar en el avión. Luego nos lo pasa. Ese cabón es porque cuando uno se lava la cara después del maquillaje, sigue saliendo y sigue saliendo. No, con ese cabón del doctor no. Te deja la piel súper limpia. Luego me pongo la de contorno de ojos. Y ahorita estoy alternando la antiedad con piel de seda. Y el bloqueador es muy importante. Aunque están en su casa, tienen que usar bloqueador. Porque el doctor, que son fórmulas magistrales, tiene ácido hialurónico. Ah, ya. Y amo también el bloqueador. Y entonces, hay que mantener muy bien la cara porque la gente cree que todo lo oculta el maquillaje. El maquillaje se ve muy lindo, señorita y señoras. Pero sí se cuidan la piel y la mantienen. Porque sí es un, este es un kit de mantenimiento que sí ayuda. Porque hay mujeres que creen que no ayuda, sí ayuda y muchísimo. Y ser, de verdad, todos los días, cuidarse. Cuidarse la piel y mantenerla. Porque hay mujeres que se acuestan con el maquillaje. Hay mujeres que no se cuidan. Sí, ¿sabes qué? Que no se dan su tiempo. No se dan su tiempo. Yo creo que es tiempo, a la edad que tengamos, de darnos un tiempecito para nosotros. Por ejemplo, también tiene una crema para las manos, para este asunto antiedad. Exactamente, mira. Ahorita que dices tú, el factor tiempo, quiero hacer énfasis en dos cosas. Número uno, cuando me visitó en el consultorio, que le traté su carita sin maquillaje, tiene su piel preciosa. Sí, sí. Ella se hizo un tratamiento y con esto voy a cerrar muchas bocas. No le encontré una sola cicatriz en toda su cara que denotara una cirugía estética. Gracias, mi amor. Está de verdad bien. No tiene una sola cicatriz. Le hice un tratamiento a base de láser y plasma PLC con plaquetas. Se lo hizo muy suavecito por aquello. Es un tratamiento espectacular que quiero que vayas a hacértelo en Guadalajara. Buenísimo. A que no hay tiempo para maquillarse y para hacer tantas cosas, precisamente es el éxito de la crema antiedad. La crema antiedad, que es esta exactamente, se pone solamente por las mañanas. El ritual es 15 días y después un día sí, un día no, alternándolo con el filtro solar con ácido hialurónico. ¿Qué es lo que pasa? Ay, la piel de esa edad también es muy buena. Esa se usa por la noche para superhidratar la piel. La crema lo que te va a hacer, la crema antiedad, es que te hace un micropilling, te está renovando tu piel. Entonces, constantemente estás renovando, renovando, renovando la piel. Entonces, el primer paso es que en los primeros 15 días detienes el proceso de envejecimiento y bajan manchas. Esto significa que no necesitamos una cirugía tan pronta, digamos, si es que comenzamos a usar esto. Es que tu piel va a parar, en ese momento para en seco el envejecimiento de la piel porque tiene un activo, que es un retinoide de última generación, que trabaja en la capa basal, o sea, no va a meter en términos médicos. La capa basal viene siendo la capa del epidermis que forma más células en la piel. Entonces, empieza a desarrollar como cuando eras joven, a tener una etapa anabólica en que empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar y a formar más piel, a engrosártela y a producir más colágeno, produce más ácido alurónico y produce más elastina que te retrae tu piel, te mejora tu contorno facial, te va disminuyendo arrugas y va tensando la piel. Yo la uso, tengo 64 años y no tengo manchas. Pues se ve bien chamaco, ¿eh? Pues gracias. Y mi corazón es de 20. Tiene la piel bien bonita, su esposa también. Sí, pero es que sabes que los hombres no se cuidan. Entonces, no, ni yo, o sea, lo único que uso es la crema anti-edad, un día sí, un día no, alternándola con la, por eso se hidrataba mi piel porque utilizo el filtro solar con ácido alurónico. Entonces, se está renovando la piel. Pero, cuidado que lleva aparte filtro solar con factor de protección solar 50. O sea, te protege del sol. Es que no tengo tiempo de cuidarme. Ponte la crema anti-edad además. Trae protector solar, trae retinoides que te quitan arrugas, trae un inhibidor de la melanina que te quita las manchas y te aclara la piel, ¿sí? Y contiene ácido alurónico, la chulada, para que te mantenga tu piel hidratada. Es un milagro esta crema. Perdón, no es milagro. No son productos milagro. Es un excelente producto. De mantenimiento y de prevención. De prevención y ya para uso de toda la vida. Y además, con lo que empezamos la entrevista y con lo que hablábamos antes, de repente vemos, por ejemplo, la televisión, muchos comerciales con el ácido y alurónico y estas cosas. Y vamos al... Y el retinol, que hay que tener mucho cuidado que la gente lo compra puro y se puede maltratar la piel de por vida con resultados irreversibles. Que tener mucho cuidado porque también en YouTube hay muchas fórmulas. Que tengan mucho cuidado. Mejor vayan unas cremas especializadas, fórmulas magistrales. El doctor, yo las recomiendo mucho. Antes de ponerse a inventar a comprar estos ingredientes individuales. El ácido y alurónico solo, el retinol, qué sé yo, porque se pueden maltratar mucho la piel. No, y tú la tienes, este, de verdad, Gaby, pero yo no te veo... O sea, yo la veo igualita. La tiene impresión. Gracias, gracias, Mara. Igual, igualita. Igual, igualita. Ella es hermosa por dentro y por fuera. Sí, doctor. Es más, te voy a decir una cosa. Es más hermosa por dentro que por fuera. No, es que luego, si se me permite, doctora, vamos a invitar a Gaby para que nos platique unas noches. Yo vuelvo a venir contigo, Mara, porque hay mucha tela, porque me encanta ver con una mujer sabia, una periodista sabia, una mujer de verdad, que no se anda con cuentos ni con chismorreo. Una mujer verdadera. Directa. Porque sí, yo conozco a Mara hace muchísimos años y digo que la palabra sabiduría nace de una mujer, y seguro nace de una mujer como tú. Ay, amiga, aplausos, por favor. Sí, de verdad. Aplausos. La neta, la neta, yo soy muy sincera. Muy sincera. Yo sé, yo sé, por eso te has buscado tantos problemas. Como dermatólogo, directa al grano. Directa al grano, yo no ando con rodeos. Directa al grano. Ahora bien, los precios, ¿cómo las pueden adquirir? ¿Cómo pueden encontrar las señoras que nos están viendo? ¿Y a partir de qué edad ya pueden utilizar la antiedad? Bueno. Porque luego las chavitas se ponen cremas de señora, y las señoras nos ponemos cremas de chavitas. Fíjate lo que estamos haciendo es lo siguiente. Bueno, pueden aparecer los teléfonos en la pantalla, marquen, cuelguen, nosotros nos vamos a comunicar con usted, y le vamos a mandar todo el catálogo de los productos, todos los catálogos, todas, incluyen la crema de antiedad, porque esa es la que le va a favorecer. Una mala noticia, la piel empieza a envejecer después de los 25 años. No. ¿Sí? Mira, que se tocó la cara. O sea, ya cayeron. ¿Cuánto tiene? Les voy a dejar unas muestras. Ah, por su untarte. Voy a dejar unas muestras. Ya, darle. Empieza a envejecer porque la etapa anabólica de la piel, o sea, desde que estás en la fase embrionaria, desde que eres ese ser humano que está dentro del bebé, la piel se empieza a formar, y entra una etapa anabólica. ¿Qué significa anabólica? Que son más las células que se fabrican que las que se pierden. Porque la piel la estamos renovando constantemente. La piel que tienes ahorita no es la misma que tenías hace 5 años. No, pues no, ojalá. Está cambiando, está cambiando, está cambiando constantemente. Esa fase anabólica llega a un tope, a una meseta a los 25 años. Después empieza la forma catabólica, que significa que son más las células que mueren que las que recuperas. Entonces empieza a perderse el colágeno, el elastina, el acelerónico. El acelerónico empieza a hacer su efecto, ¿en qué modo que la cara que pones? Empieza a hacer su efecto el tiempo, empieza a hacer efecto la fuerza de gravedad, se marcan la lina nosagioniana, nanosayugales, el contorno facial se va perdiendo, las bolsas de los ojos, las arrugas, ya no los quiero entristecer, pero es el proceso de envejecimiento, pero hay que atenderlo en seco. Entonces lo que te produce la crema es volver a tener ese anabolismo para que tu piel vuelva. O sea, primeramente detienes esa etapa catabólica y deja de envejecer y después empieza a revertirse. La gente que me conoce de hace 10 años me dice que estoy igual. Pues yo lo veo igualito, ¿eh? Estoy mejor. ¿Por qué? Porque entré a esa etapa nuevamente. Ni una mancha, ni una mancha. Volví a entrar a la etapa anabólica en la cual tu piel empieza a rejuvenecer. Por eso más que un comercial, esto es una noticia. Sí. Es algo exclusivo, es de México y es de tu servidor. Y otra cosa que me llama la atención, Gaby, estábamos hablando del peso de Gaby porque está súper delgada. Siempre ha sido muy delgadita, pero yo la veo muy delgada. Entonces me contabas que te fuiste a... A Europa, a un cría. ¿Subiste de peso? A Budapest. ¿Y subiste de peso? Allá llegué con 70 y regresé cinco meses después con 58. ¿La piel se cuelga cuando uno empieza a bajar de peso? Sí. Aquí se cuelga un poco. No pasó nada. ¿Son 13 kilos menos y su piel no se coló? Fueron 13 kilos menos que bajé allá y comiendo de todo, ¿eh? Comiendo de todo, pero usando la crema yo no veo que se te hace aquí lo del bulldog que se te cae. ¿Sabes? Y no, igual que el contorno de ojos, la crema de contorno de ojos, maravillosa, la antiedad. Y la piel de seda y el caboncito que no lo había conocido. La piel de seda es una crema que se aplica en la noche, es altamente hidratante. Aparte el ácido olorónico trae tres hidratantes más. Entonces, por ejemplo, ¿a qué correos les pueden escribir Gaby y doctor? ¿Y tú tienes tu canal de YouTube? Lo voy a sacar. Ah, bueno. Todavía no. Para que les cuente en el caso, por ejemplo, si hay alguna señora que tiene, no sé, 45 años y si tuvo arrugas prematuras, ¿no? Porque luego hay personas que son canosas prematuras o, digo, prematuras. Eso es cierto, la de las canas también. Ya sea, Dios, yo que tengo raíces, nunca me ha salido una cana, que no me salgan. Bueno, sí, sí. Pero me salen por zonas, me salen aquí. Salteaditas. Aquí, acá atrás no. Ah, ok. No, todavía a mí no. Entonces, este, pero hay personas que desde muy jovencitas son canosas, por ejemplo. Entonces, hay personas que, yo, por ejemplo, a los 28 años ya tenía una arruga acá arriba pegada al cuero cabelludo. Entonces, para que les explique cada quien su caso y qué crema son las que les pueden recomendar. Mira, yo lo que hago es que, bueno, si es Gaby Hispanic TV en Instagram. Gaby Hispanic TV. Gaby Hispanic TV. Ella, al momento en que se metan en ella, ella les va a referir a un teléfono para que me hablen o directamente al teléfono que está en la pantalla. Y si usted me tiene la confianza, señor, señora, este, yo le puedo dar una garantía de tres semanas y en tres semanas no mejora su piel, le voy a regresar su dinero. Cosa que nunca sucede llegando al protocolo. Toma, hace una fotografía, un videíto, enviármelo. Yo les puedo personalizar el tratamiento o cualquiera de mis doctoras en la clínica, porque no siempre voy a contestar yo todos los correos, todos los, todos los WhatsApp que nos envíen. Mándeme su foto, le personalizo el tratamiento, se lo enviamos. Pero si no, pues, este. Pero lo pueden analizar, o sea, todos sus ayudantes le consultan. Con mucho gusto les personalizamos el tratamiento porque no es un cosmético. Si se lo pone dos, tres veces, al día le puede llegar a irritar. ¿Por qué? Porque tiene, te hace un micro peeling que te va enlozando la piel. Entonces está diseñada de una manera estándar, usar una vez a la día por 15 días. Después de 15 días alternala, un día sí, un día no, con el filtro solar, con la acido hialurónico. Tomando en cuenta que la crema antidea ya tiene acido hialurónico, ya tiene filtro solar, pero en 15 días tiene que notarse un excelente cambio. Sí, estamos hablando como de tomar una pastilla a tal hora para, no sé, ¿no? Es una fórmula genérica para... Con un tratamiento. Pero ya lo podemos personalizar. Es un tratamiento, más que un, porque no es un cosmético, es una fórmula magistral. Un cosmético está aquí, una fórmula magistral está acá. ¿Sí? Por esa razón. Aparte, y lo bueno que la gente que la prueba, Mara, perdón que te interrumpa, lo vuelve a comprar, lo vuelve a comprar, es porque sí le funcionó. O sea, la crema te atrapa, no la quieres dejar. Ahora, el láser y todas estas cosas, que eso se hace en su clínica en Guadalajara. Lo hacemos en la clínica. Pues yo, aquí la hermosa Gaby, yo le hice un tratamiento láser en su cara, con, exclusivo de mi clínica, porque es una técnica donde hacemos el PRP, obviamente que es solo un laboratorio y que se cae el sangre. Yo tengo todos los permisos, estamos en cuatro clínicas en Guadalajara, dermatológicas y de todo. Varices, trabajamos mucho las varices. Yo le agradezco mucho a Gaby, te voy a decir una cosa, la confianza que me tuvo, el primer día que nos conocimos, me dejó que trabajara su piel. Y se le doy una pastilla. Es que viendo la suya y la piel de su esposa, wow, me encantó. Yo le digo, ¿te van a sacar sangre, sí? Ya. Oye, te lo voy a... Es bien valiente. Sin anestesia, vamos. ¿Vas a tratar de tener una pastilla? O sea, como Dios te pudo haber envenenado. No. Le agradezco esa confianza desde el primer día que me dejó que tocara su cara, una cara que ha sido de una Miss Venezuela, ¿sí? Una cara hermosa. Sí, conocida a nivel internacional y, bueno, una mujer de los rostros más especiales y más... De los más hermosos del mundo. Más bonitos que... Y lo sigue siendo. Gracias, mi amor, gracias. No, de verdad, de verdad. Así es que yo la conocí. Gracias, mi amor, gracias. A que llegamos al acercamiento. Ella, pues, estamos trabajando con la línea dermatológica. Ella es mi embajadora, con todo lo que yo lo digo, de línea dermatológica. Y van a lo seguro. Bueno, voy a decir el precio. La crema de entidad vale 1.200 pesos. La de... Esta. Esta. Hay una que cuesta 40 mil, francesa, o que lleva oro molido y no sé qué tanto. Otras marcas. Caviar y es pura vacilación. Que ya sabemos la marca cuál es. Porque caímos. Porque caímos. Caímos en la trampa como tontas. Bueno, pero además hay otras... Hay más cremas. Hay más cremas. Tiene cremas para todos. Hay cremas para todos. Hay tratamientos. Tenemos champús. Anticaída. Tenemos este... La línea dermatológica. Hay el jabón íntimo también. Es una belleza el jabón. Tengo un jabón. Mira. Y si se trata de blanquear, se puede blanquear de todo. Todo. Tengo la... Una... Todo. Todo. O sea, blanqueamos todo. Todo. Hasta... Hasta el alma. Todo. Lo más recóndito. Hasta allá. Hasta el más recóndito lo blanquea. Una crema que es la crema íntima. Que está vendiendo muchísimo. Es maravillosa. La crema íntima es una blanqueadora. Te blanquea todo. Que te blanquea aquí, aquí, aquí. En todas partes por allá. Sí. Aquí. Exacto. Ahí le que esas cosas, ya con los años, ya tú sabes. Tenemos también un gel especialmente también para ese lugar. Sí. Que mejora la atrofia vaginal. Para aquellas personas que no pueden utilizar estrógenos. Tenemos el Ubrimedi, que es un gel. También es una fórmula magistral de tu servidor. Yo no soy dermatólogo, ¿eh? Porque luego me critican. Es que él no es dermatólogo. No soy dermatólico. Soy... Dermató... Alcohólico. Dermatólico. Dermatólico. No soy dermatólogo. No es dermatólico. Soy médico general. Tengo 37 años ejerciendo la carrera. Y más de 30 investigando la dermatología. Porque me encanta la dermatología. Entonces, me gusta investigar. Me gusta innovar. Me gusta inventando. Estar creando siempre. Estar en la vanguardia. Es una línea... Son 30, 40 productos. Yo me acuerdo ahorita. Y más que estamos sacando. Pero le damos siempre ese toque mágico. Una fórmula magistral. O sea, algo peculiar que siempre supera algo que es comercial. Y que vayan a su clínica también. Porque hace tratamientos como lo del láser que me hizo a mí. El tratamiento que explicó. Y también inyectan botos. Inyectan acero hialurónico. Son ayudaditas. Y entonces hay que también... Cariñitos. Cariñitos. Decirle a las personas que el botón que dicen por allí. Que es ignorancia. Digo, yo no sé cómo... Que el botón defigura. Que el botón no es prevención. Es preventivo. Entonces, el acero hialurónico lo asimila a la piel. O sea, si te inyectan, eso se lo absorbe la piel. No sustratas con el tiempo. Lo que defigura son los rellenos. Que con eso hay que tener muchísimo cuidado. Mal empleados. Entonces, vayan con especialistas. Especialistas. Que sí saben. Y mantenerse con lo mejor. Y están súper accesibles. Yo, de verdad, estoy feliz. Sí, sí. La verdad es que sí. Esa es una maravillosa opción para todas las personas que nos están viendo. Porque ya de repente sí nos vamos con la rutina diaria y no nos ponemos a pensar en que tenemos que conservarnos. Porque no vamos a permanecer jóvenes toda la vida. Pero sí, conservarnos lo mejor posible para nosotras mismas. Así que, bueno, pues sus redes sociales. Gaby Spani TV, Instagram. Doctor Sánchez Castillo. Dr. Sánchez Castillo en Instagram. Así me pueden encontrar. O goglenme, doctor Juan Sánchez Castillo. Va a aparecer todo. Y ahí aparecen los números. La clínica. Todo aparece exactamente. Aparece en la pantalla en este momento. Las redes sociales. Y pues estamos en Guadalajara. Manejamos. Tengo lo que viene siendo la clínica de avarices. En 60, 70 pacientes diarios. Que yo también tenía esas arañitas. Las arañitas. Ya el doctor me las inyectó y adiós. Con una fórmula magistral también de tus oligas. Espectacular. Bueno, pues ya estaremos por allá por Guadalajara. Les agradezco muchísimo, infinitamente que hayan estado aquí. Gaby, nos vemos muy pronto. Nos volvemos a ver. Nos vemos muy pronto para ver eso de las cirugías y de las demandas y que estas cosas. Pero ya Gabriela Spani se encargará de contarlo. Y doctor, lo espero también muy pronto. Muchas gracias y te espero en Guadalajara cuando gustes. Por allá estaré. Lo vamos a grabar para que lo vean. Y a todos ustedes, ahora sí que de corazón, que Dios los bendiga a todos. A todos. Tomen mucha agua, cuídense mucho, háganle bien sin mirar a quién. Sigue hacia adelante, hay que renovarse. Y acuérdense que el ser humano es infinito. Entonces, mantente optimista a pesar de las cosas. Que fortalece. Total, bien dicho. Vamos a envejecer, pero ¿qué presa llevamos? No, ninguna. No, ninguna. Hay que cuidarnos. Gracias a Gabriela Spani y al doctor Juan Sánchez Castillo. Y gracias a usted por recibirnos ahí donde está. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.